Antes de continuar, un segundo, porque te pido, oh amante de lo absurdo, que te suscribas, que le des al like si te gusta mi contenido y ya que estás, que dejes un comentario que prometo responder a todos los positivos e incluso a los negativos. Además, tengo este sueño, por lo que si quieres apoyar al canal tienes un link en la descripción para que compres lo que quieras por Amazon. Y a mí, el señor Jeff, me devuelve un porcentaje de tu compra. Da exactamente igual lo que te quieres comprar mientras utilices el link que te facilito en la caja de descripción. Después de esta pequeña interrupción, adelante con el vídeo. Muy buenas, oh amantes de lo absurdo y en este caso amantes de los juegos de carta mazmorreros. Estamos aquí para jugar a este Regicide o Regicidio, que es un jueguito de cartas de Debir muy sencillo de explicar, pero bastante difícil de jugar, es decir, porque tiene muchísima miga. Es un juego hasta cuatro jugadores, mirad, lo pone aquí de uno a cuatro jugadores, pero yo sobre todo lo estoy jugando a un jugador. Y es un juego con un vicio, bueno, no os podéis imaginar qué cantidad de partidas que le estoy echando así en los ratos libres, pero es más sencillo que me veáis jugar a explicar cómo se juega. Además hay un montón de tutoriales en YouTube, así que poquito a poquito os voy explicando cómo va y voy a intentar lograr que no me mate muy deprisa para no parecer especialmente tonto, porque es un juego con mucha miga. Bueno, si hay un poco de reflejos, porque tengo las cartas completamente enfundadas, es básicamente una baraja de póker normal y corriente, pero le he puesto las cartitas premium que siempre hago promo, que las tenéis aquí abajo en la descripción, por si alguien piensa, es que pillad, son las mismas que el giro cueste así de 2021, pero bueno, es más sencillo así, mirad, me he dejado aquí una Q. Básicamente el juego consiste en vencer primero a las Jotas, luego a las Qs y luego a las Ks de una horrible monarquía maligna. Tengo primero que barajar lo que son las Ks para que no sepamos cuál es el primero, cuál es el después, porque hay mucha miga matemágica, así decirlo, luego barajo lo que son las Qs, las voy a colocar aquí y luego las malignas Jotas. Y básicamente es un jueguito muy sencillo, que parece una chorrada, como no se ha podido inventar antes, pero a mí me está dando una vida loca. Como estoy jugando a un solo jugador, los dos lo que son comodines, que para cuatro jugadores es completamente diferente, a mí me servirán como vidas extra. Si consigo pasarme toda la baraja del mal, que ya os digo que no lo voy a conseguir sin comodines, lograría una victoria de oro, con un comodín una victoria de plata y con dos comodines una victoria de bronce. Es muy difícil que lo consiga, ahora es muy difícil, voy a dejar aquí los comodines, pero bueno, por intentarlo, allá vamos. Aquí me dice básicamente que las Jotas tienen 10 de ataque, 20 de vida, las Qs 15 de ataque, 30 de vida y las Ks 20 de ataque, 40 de vida. Esto es una verdadera locura, pero yo utilizo, como soy así un poco fenutrio, utilizo el poder de lo que son los daditos para saber cuánta vida le quedan y cuánto ataque me hacen. Bueno, voy a barajar así fuerte, es un juego donde se baraja un montón y a mí me da un poco de angustia en este tipo de cartas, cuando las vas a estar barajando, 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 que se estropeen, por eso suelo enfundar mis juegos, pero esto cada uno es como es. Yo creo que el pack este que os acabo de enseñar de cartas es una verdadera y completa locura de precio, porque viene una cantidad de cartas loca por un precio increíble y además son de la fundadura, pero bueno, no voy a hacer tanta broma, que luego penséis que soy un vendido. Esto es lo que se llama el mazo de posada. Ahora vamos a ver cuál es el primer malo que es la Jota que me impide, de diamantes, que me impide robar. Cada uno de los malos finales, lo que con su palo te impide utilizar tu poder. Los poderes son bastante sencillos, los voy a explicar. Con corazones, lo que es la baraja de descarte, vuelven a lo que es la posada. Con diamantes robas del mazo, con tréboles haces doble daño y con picas reduces el daño del enemigo. Y como estoy jugando solo me reparto 8 cartas. 2, 4, 6, 8. Esperando a ver qué me ha tocado, qué me ha tocado. Vale, tengo 2 de cobrar, las picas, tengo 3... ¡Uh! Muchas picas, muchas, muchas picas. Esto va a haber que pensar con mucha cabeza. Vale, yo sé que tiene 20 de vida, entonces las mascotas se pueden apilar. Yo ahora mismo puedo lanzar estas 3, estas 2 y hacer un ataque doble defendiéndome de 6. Entonces yo lo que hago es ataco, básicamente, y entonces se vuelve un 6 de curar, pero un 6 de defensa. Con lo cual el que hace 10 me pasaría a hacer solamente 4, 4 de daño. Vale, esto es bastante sencillo. Una vez yo le he atacado, yo sé que él tiene 20 de vida, le he hecho 6, con lo cual se queda a 14. Esto es bastante sencillo. Y me hace 4 de daño, voy a apartar esta. Como sé que me hace 4 de daño, yo voy a gastar una de 4 y ya se va a lo que es el descarte. La voy a poner por aquí, a ver en dónde... aquí, para que no moleste mucho lo que es el brilli-brilli, que lo puedo mover así un poco. Vale, perfecto. Vuelve a ser mi turno y le quedan 14. Yo lo que puedo hacer es, le quedan 14 de vida, puedo lanzar un 10, luego voy a tener que jugar con esto. Voy un poco 10 y este, con más reducir, no voy a poder hacerle un perfecto. Así que, bueno, le tiro un 10, se queda 4 de vida y yo robo 4 cartas. Una, dos, tres y cuatro cartas. Vale, ahí, perfecto. Y veo, veo que él me hace 4 de ataque. Con 4 de ataque, yo voy a tener que descartarme 4. Ah, ya empezamos. Me voy a descartar de este 7 de defensa, vale, básicamente. Y ahora, como no le voy a poner, le voy a hacer un 8 de ataque y me lo cargo, pero no he jugado muy bien esta, pero al menos vamos a la siguiente. Y me sale el siguiente, que es la J de ultra defensa. Es el que me molesta con el tema de las defensas. Yo lo que voy a hacer es, voy a hacer un 8, 9, 10. Esto lo puedo hacer, que es básicamente el 8 con dos amiguitos, se vuelve 10. Yo lo primero que hago es, primero robo 5 cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cartas, vale. Y ahora calculo el tema del daño, vale. Es un 10, con lo cual tiene, se queda a 10 de vida. Y además, hago doble de daño, vale. Con lo cual, automáticamente, le he hecho, lo he, me lo he cargado de un golpe. Toma, toma. Me lo he cargado de un golpe y me he defendido de un golpe. Como me lo he cargado de un golpe, estas van aquí, pero nuestro amigo pasa al lado del bien y se va a el lado de posada, para que cuando cobremos, nos venga. Seguimos con la J de tréboles, que esta me impide hacer doble de daño. Y ahora tengo que pensarme, vale, cómo vamos. Él me va a dar una bofetada de 10, con lo cual este, voy a meter lo que son los diamantes en un lado, los diamantes en un lado, y vais viendo lo que hago. Voy a, el doble de daño no se lo puedo hacer. Le puedo hacer un 9, o 3, tal, no sé cuánto. A ver, yo lo que voy a hacer es, como estas ahora no me valen, voy a intentar. Bien, yo le ataco, le ataco con un 10, con lo cual se queda a día de vida. Y de aquí, de estas, de mi pila de descarte, de mi cementerio, 10 cartas volverían a la posada. Pero al azar. Entonces yo pongo 2, 4, 6, 8, 10. Todas, fíjate, todas, porque la posada desaparece a una velocidad muy, muy loca. Vale, él me mete una bofetada de 10, y yo entonces me voy a descartar hasta 10. Me voy a descartar de 9, y me voy a descartar de, esta me viene bien, estas me viene un montón. Estas tengo que guardarlas, me voy a descartar de 9 y de 3. Sé que le quedan 10 de vida. Entonces yo lo que voy a hacer es ahora, le voy a hacer, le voy a atacar con 4. Vale, sé que le quedan 6 de vida. Mira, lo coloco aquí, y yo recupero 4 cartas en mano. 1, 2, 3 y 4 cartas en mano. Vale. Vale. Él me sigue haciendo 10 de ataque, que lo puedo poner para que se vea, bueno, da igual. Sé que me hace 10 de ataque, porque 10 de ataque. Con lo cual me voy a tener que, muchísimos diamantes en mano, y los diamantes son buenísimas. Me voy a tener que descartar de un 7 y un 3. Pero uff, un 7 y un 3. Vale, que son 10. Y me mete la bofetada. Yo sé que le quedan 6 de vida, y entonces yo lo que voy a hacer es, le voy a hacer un perfect, porque con un 5 y un as, que es básicamente, yo sé que ahora este 6, son 6 de estas cartas, que bueno, yo creo que no hay más, pero bueno, las bajo, vuelven todas aquí abajo. Me está saliendo bien, me está saliendo bien las matemáticas. Y sé que esta, ahora que voy a cobrar 6, esta va aquí y me va a mano. 1, 2, 3, ¿cuántas tengo en mano? 4, 3, me falta una, si no me equivoco. 2, 4, 6, 8, sí. Y estas se van todas a descarte. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Siguiente. El malvado obispo de los corazones. Vale, al obispo de los corazones, ¿me lo puedo cargar de un golpe? Sí, me lo puedo cargar perfectamente de un golpe, porque claro, tiene vida. Entonces yo sé que ahora este es el bárbaro, es de un golpe, me lo he vendido, porque hace 10 de daño, 10 de daño, pero como es doble, me hace 20, y con 20, este, nuestro amigo, se va aquí, y este se va a la parte de arriba y me lo... ¡Ping! ¡Ping! Perfecto. Bien, Q de... Q de corazones, arriba a los corazones, la Q de corazones, ya hemos llegado a... Vale, bien. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Como sé que estos tienen 15 de ataque, el disgraziato, así, yo me voy a defender de la bufetada. Entonces, yo le hago 10, tiene 30 de vida, 30 de vida, señores, 30 de vida, señorita, voy a ponerlo, le quedarían 20 de vida, porque yo le he hecho 10 automáticamente, y además me defiendo de lo que serían 10, con lo cual él me haría solamente 5, y lo voy a colocar para acordarme, utilizo los dados porque luego parezco tonto, me he grabado ya una partida y no quiero parecer más tonto de lo normal. Él me hace 5, con lo cual yo me voy a tener que descartar de 5. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a descartar de este 7. Vale, tiene 20. Ahora hay que pensar aquí, necesito cartas en mano, entonces lo que hago es, primero me va a hacer 5 de daño, 5 de daño, voy a necesitar... Esto puede haber un combo, un combo de... Voy a tener que descartar de este. Lo que voy a hacer es, voy a hacer este combo, que es básicamente dos dosos que se fusionan, se transforman en un 4, un 4 de cada color, más uno, básicamente, que entonces se transformaría en, para más matemáticas, un 5 de diamantes y un 5 de corazones. Al ser un 5... Creo que es así, pero bueno, si no, es que el juego es muy difícil. 5 de corazones es 3 y 2, se vuelven a la parte de abajo, ya veis que es un juego sencillísimo y esta se queda la pila de descarte. Y además, yo robo 5 cartas. Vale, 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Uff, tengo solo una de robar. Espero que lleguen prontos. Vale, y bueno, no he contado cuánto daño le he hecho. Le he hecho 5 de daño, con lo cual se queda a 15. 15 de daño. 15 de daño, 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 15 de daño. Él me hace 9 de daño, porque... ¿por qué me hace 9? Ah, no, me haría 10 de daño, ¿no? Claro, si yo le he quitado este 5... Perdona, esto se ha movido. Esto se ha movido que 9 de daño. 5, 5, porque esta me está defendiendo. Me hace 5 de daño. Tengo que darme 5. Entonces, ¿cuál? ¿Las de doble de daño? Claro, pero esto es un 5, 5, 10. Y luego con este. Me voy a quitar el 8, ¿vale? Porque veo un combo de cartas. Veo ahora un combo, ¿vale? Él tiene 15. Yo si hago con este 5, pero luego me va a hacer el 5 y me voy a quitar el... Bueno, voy a hacerle no. Voy a hacerle 5. Reduzco el daño del enemigo a 0. Ya no me puedo hacer daño, ¿vale? Y se queda a 10, a 10. Y con este hago doble de daño y le hago un perfecto. ¡Toma! Con lo cual, estas se van aquí, esta se va aquí, pero nuestra reina de corazones se va ahí. Perfecto. Y ahora me sale la que no me... Hola. Muy mal, muy mal, muy mal. Vale. Eh... Puedo lograrlo. Puedo lograrlo, ¿vale? Puedo lograrlo. Yo le hago 20 de daño, claro, pero ella me va a hacer 15 y yo voy a tener que 7 y quemar estas. Y luego le hago un perfecto. Creo que ya vamos a ver. Se su vez. Yo le atacó con este que es un 10 y recupero de esas. Luego ella me va a meter un 15 y voy a tener que estas dos, pero luego esta ya... Estoy fuera. ¡Ah! Estoy fuera. Voy a necesitar comodín. Ya no logro de oro, pero bueno. Pero vamos a hacerlo bonito. Yo con esta le hago doble de daño, con lo cual le hago 20, con lo cual se queda a 10 de vida. Bien, eso perfecto. Se queda 10 de vida. Le hago 10 y 10, 20. Ella me devuelve una bufetada de 15, con lo cual yo voy a tener que quemar estas dos. Básicamente. Estas dos las quemo y entonces me paro su ataque, no me hace daño y entonces yo le hago 10 y recupero 10 cartas de aquí. 10 cartas de aquí. Le echo un perfecto, pero voy a tener que gastar ya un comodín. Recupero 10 cartas, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Todas. ¡Hola! Muy bien. Estoy en esta sí que vuelven a lo que es posada y quemo un comodín, que lo voy a poner aquí encima, para que se vea que he quemado un comodín. ¡Oh! Vale. Le echo un perfecto. Estas dos se van a descarte, esta se va aquí arriba y al quemar un comodín me dan dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cartas. Bueno, lo estamos intentando. Tengo, a ver, esta y esta, que son buenísimas. ¿Vale? Tengo eso ahí, en lo que es mano. Muy bien. Uy, mucha combinación. Y ahora vemos que me sale la Q de doble de daño. Con lo cual está... ¡Uff! Habría que... Tengo de robar, tengo de defensa, tengo... Porque mete unas bofetadas de 15. Entonces, ¿puedo hacer...? No, porque los combinaciones es solo hasta... No puedo sacar el póker directo, que sería increíble, porque es solo hasta 10. Podría sacar de 5 o menos. Con lo cual yo lo que voy a hacer 3. Me defiendo de 6. ¿Vale? Eso está perfecto. Entonces, ella pasa a hacerme 9 de daño. Que bueno, que es una bofetada. ¿Vale? Y como tiene vida a 30, yo le echo 9, se queda con 21. 21 de vida. ¿Vale? Yo prefiero poner las cartitas aquí, porque si no, todo mal. Bien. Y entonces ahora, me mete 9 de daño. Yo tengo que gastar 9. ¿Y entonces qué gasto? Gasto un 6 y un 2 y un 2. Sí, porque... No, bueno. Este gasto 6, 8 y 10. Es lo único que... Vale. Ahí, perfecto. Ahora, tiene 21. ¡Uff! Es que tiene 21. Le voy a tener que meter... Pues esta Q, ¿no? La Q máxima, que básicamente le hace 15. Con lo cual se queda a 6 de vida. A 6 de vida. Ahí, perfecto. Y yo recupero 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y empiezo a tener un problema con los diamantes. Vale, venga, guay. Le he metido. Y ahora, después de haber recuperado, me mete una bofetada de 9. Con lo cual yo voy a... Un 9, un 9. Gastarme este 10. Porque, claro, 4 y 4. Un 5 y 4. Venga. Me gasto el 5 y el 4. Vale. Para... Para defenderme de la mega bofetada. Le quedan 6. Y entonces yo lo que hago es... Eh... Ataco con un 6. Le hago un perfect. De aquí. Porque hay que... Hay que estar todo el rato pensando en... De aquí 6 vuelven. 2, 4, 6. 6 vuelven de aquí. Esta se queda justo... La que... Justo una... Una buena. Estas se van a la zona de descarte. Y al haberle hecho un perfect. Esta se va a la parte de arriba. Vuelve a salir y tenemos la Q de defensa. La Q de defensa. La Q de defensa me mete una bofetada de 15. Una bofetada de 15. Claro, pero entonces yo tengo esta que... Estoy ahí, ahí, eh. Me va a meter... Si le meto 10. Luego me mete una bofetada de 15. Que va a ser... Eh... Yo creo que vamos a tener que quemar... Quemar la... Quemar la Q. No lo sé, eh. Tengo ahí... Mis dudas. Porque, claro, no me permite defenderme. Y solo tengo... Ahora tengo solo defensa y tal. Pues le meto 10. Eh... Se queda 20 de vida. Eh... Me mete una bofetada de 15. Y básicamente... Si... Un gasto... La Q... La Q me protege de 15. Si no me equivoco. Si. Me protege de 15. Me mete... Me está metiendo 15 de ataque. 15. Pues eh... Me gasto esta Q. Le quedan 20. Eh... Le meto 9. Por lo cual se queda 11. Eh... Y a ver qué... A ver qué me toca. Estoy... Estoy un poco... Un poco vendidillo, eh. Le queda 11. Yo cobro... Pues eso. Eh... 6 cartas. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis. Y si no me equivoco. Dos... Cuatro... Seis... Ocho. Sí. Me ha tocado muy... Me ha tocado... Dos... Bastante buenas. Uff. Eh... Me sigue metiendo una bofetada de 15. Si me meto una bofetada de 15. Que me quedo... Pues eh... Básicamente... Pues 7... 7 y 4, 11. 7 y 4, 11. Y 3... No, me quedo. Pues no, no. Ay... Pues la de defensa. Pues un 9 y un 7. Para... Me defiendo de su bofetada. Le quedan 11. 11, 11, 11, 11. Pues eh... No sé... Qué combo hacer. Eh... Oh... Eh... Pues le... Esto es ataque doble. Ataque sería 8, 8, 16. Pues mira. Eh... Le hago un ataque doble. Eh... 8, 8, 16. No... No le hago un perfect. Pero al menos me cargo... Me la... La reviento. La reviento. Y ahora sale... Uff... Fue el de defensa. Eh... Tiene 40 de vida. Yo le voy a... Voy a ir a machete. Le hago doble ataque. Con lo cual le he hecho 15 y 15, 30. Con lo cual le quedan 10 de vida. Eh... Me mete una bofetada de 20. Tengo para defenderme 20. 10... 16... 16... Claro. Pero me quedo... Me quedo fuera. 16 y 4... No. Eh... 6 y 4, 10, 13... No. Podía parar un golpe. Paro. Eh... 16 y 4. Sería... Parar con todo esto. Su bofetada. Yo. Meterle 3. Con lo cual se queda a 7. Que lo ponemos aquí. Uff... Se queda 7, eh. Y habría 3 cartas de aquí. Vamos a ver... Ya no logramos. Eh... Ya vamos a bronce. Ya vamos a bronce. Pero... Pero bien que llegan los reyes, eh. Porque... Jojo. Eh... Dolorchito, Dolorchito. Y 3 cartas. Que son estas 3 que van aquí abajo. Y el resto se quedan en descarte. Eh... Yo, como he perdido, tengo que gastar el segundo comodín. Con lo cual cojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 2 diamantes bastante hermosos. Me metí una bofetada de 20. Me metí una bofetada de 20. Es que voy fatal. Voy fatal, voy fatal. Eh... Es que los reyes te dejan pajariten. Pajariten, pajariten. Tengo mucho ataque. Pero, a ver... Tengo que quitarme. 8. Eh... 8 y 7, 14. 14... Es que me quedo 14 y 8. Pues sí. 14, 8, 8, 16. Vamos a quitar esto. 8, 8, 16. Y... Y 4, 20. Y me paro el megagolpe. Que uff. Que me estoy quedando... Me está doliendo, eh. Me está doliendo bastante. Y ahora, eh... El tiene 7. Eh... No lo voy a... No lo voy a conseguir. Pero claro, si hago un 3. Se vuelve... Esto es de defensa. Eh... Me lo tengo... Bueno, un 7. Le hago un perfect. Eh... No, porque es doble. 7, 7, 14. Eh... Le reviento. Eh... No lo... No consigo... Hacerle un perfect. Pero al menos me he cargado a un... A un rey. No voy a pasar al siguiente rey, eh. El rey de corazones. Que bueno. Entonces yo lo que voy a hacer es... Pfff. Es que llevo una... Eh... Voy a hacer el... El trío letal. Voy a lanzar un... Un 12 de defensa y 12 de ataque. Vale. Vamos por partes. Primero es... Yo defiendo 12. Con lo cual... Eh... El me haría solo 8 de ataque. Que bueno. Que no está mal. Vale. Eso bien. Y ahora es un 12. Y es un 12 de 12. 24. Vale. Un 24. No tiene vida 40. Se queda 16 de vida. 16 de vida. Estoy ahí. Hay muchas matemáticas. Me cuesta mucho. Me hace 8. Vale. Y además... Eso ha sido... Eh... Lo que yo le he hecho. Lo que yo defiendo. Y además... Eh... Se me lanza el gato. Y además... Yo robo... Eh... 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas. 2, 4, 6... No. He robado una de más. 2, 4, 6, 8 cartas. Vale. Y... Eh... Aquí tengo una pica. ¿Qué pica? Diamantes. Aquí tengo diamantes, 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 diamantes. Vale. He robado esto. Entonces... Él me mete una bofetada de 8. Vaya. Que lo conseguimos. Que lo conseguimos. Que lo conseguimos. Gasto... Gasto 9. Venga. Y ahora tengo que lograr... Si hago un 16... Perfecto. Absoluto. Eh... Si hago... Puedo hacer 3, 6, 9... Claro. Esto se transformaría en un 9, 9, 9, 9, 18. Bueno. Eh... Hago el... El mega ataque combinado. No. Podría hacer un ataque combinado más suave. Un 1 de... De solamente 3, 4 y 4, 8. No. Es mejor hacer... El de un 6, 7 y 7, 14. No. Eh... Hago el combinado de la muerte. Que es este. Hago el... Tremendo combo. Tremendo combo. Y básicamente... Se vuelve un 9. Eh... Pero... Eh... Robo 9 cartas. Vale. Con lo cual... Que son... Básicamente con las cartas que tengo en la mano. Tengo 4. Son 4 cartas más. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 cartas. Venga, venga. Vamos, vamos. Vamos. Que lo conseguimos. Vamos. Que lo conseguimos. Siguiente rey. El rey de no poder robar. Uff. Con lo cual... Estas se van para acá. Estas se van para acá. Pero... Estas... Tengo bastantes. Venga. Que lo conseguimos. Eh... Un doble daño. Un doble defensa. Eh... Con esta. Que es una jota. Eh... Haría 10 de ataque. Y me defendería de... Si no me equivoco. Me defendería de... Lo mismo. Me defendería de 10. Claro. Porque se vuelve... Sí. Hago... Le hago 10 de ataque. Eh... Es un rey. Se queda a 30. Pero él pasa a hacerme solo 10 de daño. Solo. Solo. Solo 10. Solo. Solo 10 de daño. Es que lo de 20 de daño es una cosa. Loca. Solo 10 de daño. Vale. Tengo que quitarme 10. Entonces... Me... Me paro los 10. Eh... Bien. Y yo ahora... Tiene 30. Si hago este... Este se volvería a un 20. 20 de daño. Con lo cual... Se quedaría en 10 de daño. Él me hace 10 de daño. Y yo estoy... Eh... Vendidísimo. ¡Oh! Otro gato que me taca. Es... Pues... Eh... 7 y 4. ¿No? Pero es que claro. Es que estoy más vendido. 7 y 4. ¿Cómo le voy a hacer yo? Luego 10. No 5, 6, 7. No. 5 y 4 y 1, 9. Justo. Y luego... No tengo... Ya... Creo que he perdido. Matemáticamente... Creo que ya he perdido. Porque... No. Si logro hacer un combo de 7, 8, 9. Hago un 9. No. No puedo. ¡Ah! He perdido matemáticamente. He perdido matemáticamente. ¿Por qué? ¡Oh! Haga lo que haga. Eh... Ya no tengo comodines. Claro. Si... Yo ahora tengo que pagar 10 automáticos. Pago 10. Imaginad que cojo esto. Y luego yo le hago 8. Eh... Pero no cobraría. Le haría 8. Eh... De daño. Se quedaría 2. ¡Oh! Pero me sigue haciendo 10. No tengo comodines para cobrar. Estoy fuera. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Las matemáticas. Casi. Casi. Y me quedaba el último. Que era el doble de daño. Eh... Casi. He estado a punto de conseguirlo. Pero bueno. Eh... Como habéis visto. Es un juego de estrategia. Eh... Maravilloso. Voy a dejarlo. Eh... Ordenadito. Que es bastante. Bastante fácil. Las J con la J. Los... Los chicos con los chicos. Tienen que estar. ¡Ja, ja, ja! Así. Literal. K ahí. Eh... Otra K allá. Y bueno. Eh... Da unas ganas de rejugar lo loco. Pero loco... Loco. Pero os lo digo ya. Y ya es un pique. Te pones a jugar. Es sencillísimo. Incluso. Bueno. Eh... Ya están. Me falta una J. Si no me equivoco. 4K. Eh... Ah! Que me queda. Me queda aquí. Me queda media baraja. Y una J. Justo. Eh... Es un pique muy intenso. Eh... Y para ratos tontos como que estoy yo ahora mismo grabando. Es muy muy divertido. Pero... Ahí a tope. Lo único es que también hay que decir que es un juego... Uff. Eh... Difícil... No. Lo siguiente. O sea. Hacerse un perfecto. Tienes que ser como la mesa de Damm. Que... Es que... K o Matrix. O sea. O sea. Es dar cuestiones. Pero bueno. Es súper divertido. Eh... Si he hecho mal alguna norma. Pues eh... Eh... Problemas del directo. Con esto... Con este jueguito me despido. Eh... Muchísimas gracias a los que estáis comentando. Muchísimas gracias a los que dais like. Muchísimas gracias en general. Un saludo y... ¡Hasta otra!